¿Cómo ves al cínico de Arturo Saldívar? Es decir, es un típico caso del pato que le tira las escopetas. Hernán Gómez Bruera, el periodista interesante, describió un triángulo entre la Corte Suprema, la UIF y la Fiscalía para hacer una serie de cuestiones favorables a la destrucción de contrapesos. Y el primer ejemplo es lo que le hicieron a Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte, al que hicieron renunciar para poder poner a Yasmín Esquivel. Precisamente el ministro más cínico que adelantó su salida del Poder Judicial para irse a la campaña de una de las aspirantes, de Claudio Schoenbaum, no puede venir a decirnos nosotros que no se politice, según él, la Corte. La principal prueba de que Arturo Saldívar efectivamente estaba sujeto a presiones las que él cedía del Poder Ejecutivo. Las declaraciones del presidente de la República, el presidente de la República ha declarado en más de tres ocasiones que él hablaba con Arturo Saldívar para pedirle que Arturo interviniera en los casos que le interesaban al Poder Ejecutivo. Vamos a comenzar por el ataque a Norma Piña, que es increíble que se esté dando en un México que debería de ser democrático. Nada más lamentable que lo que estamos viviendo en el ataque que el presidente de la República, porque no es nadie más el que ha ordenado este ataque contra Norma Piña. Así que, mis amigas y amigos, tenemos ahí preparado al infumable de Arturo Saldívar para que vean de qué manera se refirió. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. ¿Cómo ves al cínico de Arturo Saldívar? Es decir, es un típico caso del pato que le tira las escopetas. Es decir, pero déjame decirte antes que esto me parece un acto de justicia poética, porque Hernán Gómez Bruera, el periodista interesante, describió un triángulo entre la Corte Suprema, la UIF y la Fiscalía para hacer una serie de cuestiones favorables a la destrucción de contrapesos. Y el primer ejemplo es lo que le hicieron a Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte, al que hicieron renunciar para poder poner a Yasmín Esquivel. Así es. Entonces, ahora Arturo Saldívar está sintiendo un poquito lo que sintió Eduardo Medina Mora. Primero es muy importante que la gente sepa que es falso el asunto de que la ministra Norma Piña está haciendo algo por voluntad propia o está tratando de intervenir en la campaña. Ella recibió una denuncia, es cierto, en ese momento anónima, pero llena de pruebas, llena de declaraciones, de ministros, de jueces, etc., documentando presiones indebidas por parte del ministro Arturo Saldívar y su Alpizar, y Carlos Alpizar, su mano derecha, para lograr estas cosas. Entonces, ella lo que hizo es darle trámite, darle trámite según lo que plantea el reglamento de la Suprema Corte de Justicia, perdón, del Consejo de la Judicatura. Además, es importante plantear que a estas alturas ya hay varios testimonios que no son anónimos. Hay también otra denuncia presentada por Carlos Mesa, que está también muy bien documentada y que no es anónima. Entonces, son los patos tirándolos a las escopetas. Sí, lo que hay que, yo creo que todo mundo, toda la gente que queremos la división de poderes, que quisiéramos el respeto restricto a nuestra Constitución, tenemos la obligación de defender a la ministra Norma Piña. No podemos dejar que ante estos ataques, del cual es un títere Arturo Saldívar, porque él no es el responsable de esta decisión, una decisión de tal tamaño, de querer descabezar a uno de los tres poderes de la Unión que marca nuestra Constitución, no puede venir de otro lugar que no sea del presidente de la República. Precisamente el ministro más cínico que pidió, que adelantó su salida del Poder Judicial para irse a la campaña de una de las aspirantes, de Claudia Oseinban, no puede venir a decirnos nosotros que no se politice, según él, la Corte. Él politizó con su actuar la Corte. ¿Cuál es la principal prueba de que Arturo Saldívar efectivamente estaba sujeto a presiones, las que él cedía, del Poder Ejecutivo? Las declaraciones del presidente de la República. El presidente de la República ha declarado en más de tres ocasiones que él hablaba con Arturo Saldívar para pedirle que Arturo interviniera en los casos que le interesaban al Poder Ejecutivo y este señor hablaba a través de sus personeros con los distintos jueces para ponerlos al servicio de la voluntad del presidente de la República. También debemos de tener claro que este es una intentona que tiene más un carácter electorero, porque no tienen los dos tercios para que se vote el juicio político contra Norma Piña y contra nadie. ¿En el Senado? En el Senado de la República. Ni en la Cámara de Diputados tienen dos tercios. En la Cámara es por mayoría. Sí, pero tiene que tener las dos cámaras. Ellos no tienen los dos tercios en ninguno de los dos casos. Tendrían que brincar una serie de juicios políticos. Hay un turno, ¿verdad? Porque se van llegando las solicitudes de juicio y hay muchas solicitudes que están involucrados funcionarios de Morena. O sea, no pueden desechar ni cambiar el turno. Para atender esta nueva denuncia o esta nueva demanda, tendrían que brincar ese turno o resolverlos todos. Claro. Lo que no es algo que se vea fácil de hacer para ellos. Y además, debemos de decirlo, pues el propio Poder Judicial tiene elementos de defensa. Porque si se recurre ante ellos, no tengo ninguna duda de que la inmensa mayoría de los ministros van a actuar en defensa del colectivo. Lo que quiere Arturo Saldívar es que no se le investigue. Quiere impunidad y quieren amenazar a la ministra Norma Piña. Pero no deja de ser preocupante el talante antidemocrático, el rostro tan duro que están enseñando en esta última etapa, Cecilia. Exactamente. A ver, ¿cuál es...? Hay tres momentos importantes que es importante que la gente que nos está viendo tan amablemente sepa. Primero, Arturo Saldívar fue el abogado de los banqueros del Fobaproa. Ah, entiendo. Es decir, fue el abogado de los bancos que pidieron que no se transparentaran una serie de cuentas. De ahí salta a la Suprema Corte y luego salta a los brazos de López Obrador. Segundo momento que es importante que nuestra gente recuerde. Arturo Saldívar es abogado constitucionalista. Bueno, pues él planteó, él impulsó, él apoyó la propuesta de López Obrador de que él prolongara su presidencia por dos años. Sí, claro. A pesar de que la Constitución dice explícitamente que el presidente de la Suprema Corte no durará más que cuatro años. Tercer momento. En la reforma, en el debate sobre la constitucionalidad o no de la reforma eléctrica, él se robó un voto. Arturo Saldívar manipuló la cuenta para robarse un voto porque hubo ocho votos para declarar inconstitucional unas inconstitucionales una serie de artículos de la reforma. Y podríamos alargar la lista de los momentos... Bueno, ¿qué te parece, Guadalupe? ¿Te acuerdas cuando él modificó la pregunta? Sí, también. También. También la pregunta. La pregunta del... De la revocación de mandato. De la revocación de mandato que había mandado un chorizo espantoso la morena y entonces él se las compuso. Él se las compuso. Sí, sí, sí. Es decir, es... Como abogado de oficio. Como abogado de oficio, sí. Ha sido verdaderamente una degradación del papel de un abogado, de un constitucionalista. Sí, sí. Es muy lamentable. Además, en estas denuncias que se hicieron aparecen muchos nombres. Pero hay uno en el que deberíamos de poner especial atención. En Julio Scherer. Así es. Julio Scherer era... Fue el consejero jurídico del presidente de la República. Y estaba enfrentito, ¿verdad? Sí. Nomás caminaba media cuadra. No, no, no. Medio pasillo. Medio pasillo. Medio pasillo. Y Julio Scherer se convirtió en el principal operador para tratar de someter al poder judicial. Solo que Julio, en su exceso de poder, comenzó a tener actitudes que también denigraban a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Que, por cierto, también fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Él fue el que acuñó el mote de Olga Sánchez Florero. Ah, ¿él fue? Sí, claro. Porque él se sentía superior a Sánchez Cordero y tenía más poder en la Suprema Corte cuando era normal que la secretaria de Gobernación fuera quien llevara la relación con los otros poderes como dice la Constitución y con los estados de la República. No, el simple consejero jurídico. Y él usurpó esas funciones que no son de capricho, son mandato legal y constitucional que es la secretaria de Gobernación la que tiene las relaciones institucionales. Por eso comenzaron a filtrarse documentos y por eso muchos de estos documentos llegaron a este señor que hizo el libro que acabas de decir. Hernán Gómez Bruera. Hernán Gómez. Todo mundo sabe que parte de las fuentes de Hernán son las filtraciones de Olga Sánchez. Pero todo eso nos ha permitido ver la enorme corrupción que hay porque Julio Serer aparte aprovechaba para hacer negocios particulares. Claro.